¡Qué bonita nunca! ¡Qué bonita nunca soy! ¡Qué bonito! ¡Yo lo quiero mucho! ¡Porque se siente todo lo que siento yo! ¡Ven que invita! ¡Qué bonita nunca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita nunca! ¡Ven que inviteros como tú regresas y después te da! Yo comprendo que mi amor no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me tiene cariño y no más no me aguanto Yo comprendo que tu alma me tiene cariño y no me aguanto Si algo en mi cambió, me lo dejo a ti Porque aquel cariño que quisiera estar tú, me lo dice a mí Yo comprendo que mi amor no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto Yo comprendo que mi amor no tiene derecho de quererte tanto Pero vivos hoy Si algo en mi cambió, me lo dejo a ti Porque aquel cariño que quisiera estar tú, me lo dice a mí Que mi amor no tiene derecho de quererte tanto Muchísimas gracias de veras que yo me contigo No me he echado con las garmachas a mí